Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no he ido en el canal y en este caso vamos con el ST19. Ya solo nos quedan dos vídeos de estos de iniciación con los nuevos STs de reprints. Hoy vamos con el color negro, un starter la verdad del que hay mucho de lo que hablar, tiene bastante, bastante cosita. Así que igual que en los otros vídeos, que los tenéis en el canal por eso os interesan del resto de los STs, haremos primero un análisis un poco de las cartas que nos traen, qué me parece este ST de reprints. Luego hacemos el unboxing, haremos el unboxing del ST19, abriendo también el sobrecito de The Best. Y luego haremos tema de qué mejoras se pueden meter en este starter, a qué decks podemos ir a través de él. Y luego ya jugaremos un par de partiditas con cada uno de estos decks para que lo veáis en acción y os podéis decidir por cuál os gusta más o cuál os puede interesar más de probar. Y luego ya cerraremos el vídeo. Así que vamos a irnos ya con el análisis, que no quiero que esto se alargue demasiado, pero no sin antes, como siempre, agradecer a todos los miembros del canal, tanto en YouTube como en Patreon, que es donde más me apoyáis, que lo tenéis abajo en la descripción, como en Twitch, toda la gente que me apoya. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Tendréis los nombres por aquí un segundito. Y ahora ya, sin más dilación, vamos a ir con la lista de cartas del ST19 y vamos a hacerle un pequeño análisis. Y por aquí tenemos la lista ST19 de Smoker. La verdad es que trae cartas interesantes, tanto de reprints como nuevas, sobre todo nuevas, las cosas como son. El tema de reprints no son cartas caras, pero bueno, si ya te vienen ahí y ya las tienes por cuatro, te ahorras el tener que buscarlas y demás, que dependiendo de la zona donde seáis, puede ser hasta engorroso. Así que, bien. Primero de todo, tenemos a nuestro líder, Smoker, que era un líder negro, la verdad que bastante olvidado, barra en la sombra de líderes negros que jugaban y tenían mucha más potencia que él y se jugaban muchísimo más. Pero ahora con este starter, con cartitas que le han dado, funciona relativamente bastante bien. Y puede ser un contendiente, no creo que sea el mejor deck negro, pero es un contendiente a estar arriba y no es descartable el usarlo en torneos de tienda o incluso en algún torneo más grande. Así que, es una opción. Luego, cartas así que trae. El Kobe, a mí personalmente no me gusta. Hay gente que lo mete en ciertas listas. A mí no me parece buena opción, la verdad, pero ahí ya es cosa de cada uno. La que sí que es una opción prácticamente obligatoria es Shuru. Es de los mejores counters 2000 que hay en el juego. Y te vienen cuatro copias, así que, nice. Ya las tienes, la verdad es que no es una carta cara porque tiene reprint en The Best. Entonces, no es un problema per se, pero, oye. Acierto que te traiga cuatro copias. Blocker pequeñito, que, ok, lo puedes usar, pero luego a medida que vayas mejorando el deck se va, no es tal. Vainilla, que te da completamente igual. El Mepo, que no se juega. Si fuera el Mepo de dos, aún tendría opciones, pero este del Mepo no se juega. Vainilla, que te da completamente igual. Vergo te puede servir como counter 2000 mientras no vas adquiriendo otras cartas. Así que lo puedes dar un uso temporal, pero luego también se va. Branew sí que se usa, buscarlo interesante. Y Ice Age sí que se usa. Es de los mejores eventos que hay en negro ahora mismo. Y se llevan prácticamente todos los decks que usan negro. Así que interesante tener cuatro copias. Y de cartas nuevas, el Smoker como Tej, sobre todo contra Doffy, se puede usar, pero me, el Sengoku está roto. Es una de las razones que habilita a Smoker a poder jugarse. El Sengoku está roto. La Shigui está rota, que es la otra gran razón. Por no decir probablemente la razón principal por la que Smoker se puede jugar. Hina está bien, pero en otros decks, como por ejemplo Moria, se puede llegar a jugar la Hina. Pero en Smoker no tiene demasiado hueco, al menos en mi opinión. Y el Garp es bastante... No es malo, pero no acaba de tener hueco en la potencia que tiene negro actualmente. Así que... Estas son un poco las cartas que nos trae. Luego ya lo veremos más en detalle cuando entremos en los upgrades y tal, pero, 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 por ir aclarándolo ya, como starter de lo tengo, lo juego y tal, no me parece el peor. Pero como decirlo, para gente que entra en el juego nueva, que quiera montarse un deck luego a través de este starter, quiero dejar claro que muy probablemente este es en el que más dinero te vas a tener que gastar. Es también uno de los más potentes luego, pero, 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 Doffy y Pluffy, por ejemplo, no se quedan muy atrás, y son listas que luego mejorarlas te cuesta bastante, bastante menos. Negro, es curioso de decirlo así, pero creo en mi opinión que es el color que menos se han abaratado sus decks debido a los reprints. Sí que han bajado un poco, porque sí que ha habido reprints de cartas como Moria, que ha ayudado un poco, pero, hay cartas que son, y siguen siendo muy caras, que a la hora de montarte un deck negro pueden ser un problema, ya lo veremos luego en el tema de mejoras, pero por menos de 100 euros, no contéis con montaros un deck competitivo negro. Con menos de 100, está la cosa bastante jodida. Así que, eso es algo que, con lo que tenéis que contar, luego ya ahí, cada uno, si te gusta, puedes, y quieres gastarte ese dinero, adelante, disfrútalo. Que para lo que es un TCG, realmente no es tan caro, las cosas como son. Pero bueno, y, luego también otra cosa, es que, negro no es el color más sencillo de jugar. Nos metemos mucho con la idea de que es tonto, porque sí que tiene cartas tontas, pero hay que saber, eh, jugar bastante bien al juego, las cosas como son, para sacarle muy buen rendimiento al deck, y al color en general. Así que, a lo mejor para novatos, si vienes de otros juegos de cartas, o si quieres tryharder como enfermo, o es lo que te gusta, y estás dispuesto a comerte, una curva de aprendizaje más difícil, adelante. Pero yo os doy la información, y que luego cada uno decida. Sin mucho más que decir, en el tema del análisis, nos vamos a ir ya al unboxing, voy a poner la webcam, y, en cuanto terminemos el unboxing, ya iremos a ver las mejoras. Así que eso, pongo la webcam, y ahora, ahora nos vemos. Vale, pues ya estamos por aquí, con la camarita, otra vez. Vamos ahora con el ST19, y vamos a ir saltando páginas ya, pero ya estamos llegando al final, de nuestra guía, con este starter, número 19, nos queda solo el 20, aparte de este. Recomendaciones que te ponen, el Kuzan de Dien y la Suru, ok, no voy a ser yo quien diga, que a lo mejor hay una carta llamada Moria, que debería estar aquí, pero bueno, ok, y tenemos, que se me ha olvidado, con las prisas, me he olvidado de sacarlo, las cosas como son, lo tengo aquí abajo, en la caja, con los otros, me había olvidado de sacarlo, así que vamos a ir rápido a abrirlo, porque en los otros, ya visteis que lo tenía todo preparado, pero aquí se me ha olvidado, estaba repasando, que las grabaciones de los otros, estuvieran bien, y se me ha ido completamente, y se me ha ido completamente, vamos a ver, listo, perdonad, ya tenemos el ST19 abierto, sorry, sorry, esto por aquí, abrimos, nuestro, de exito de smoker, rápidamente, sin romperlo, a poder ser, listo, abierto, y sacamos, todo como siempre, dentro queda el tapetito de papel, que nos da completamente igual, starter de smoker, y sobrecito de bebés, que abriremos después, así que si queréis ver lo que me sale, que va a ser una mierda, como en el resto, que la única carta que me ha salido buena, en cuántos llevamos, 1, 2, 3, 4, 5, ha sido este katakuri, el resto es todo basura, pero bueno, vamos a abrir el deck de smoker, por favor, abren fácil, quieres abrir fácil, o me tengo que enfadar también contigo, vale, este es de los abren fáciles, que quieren abrir fácil, no de los que me quieren tocar los huevos, perfecto, así me gusta, así sí, pues, si todos hicieran lo mismo que tú, no estaría enfadado, voy a quitar ya los dones, porque, ya tengo, una montaña de dones, bastante graciosa, mirad, pero bueno, vamos allá, empezamos un poco, a revisar lo que nos viene, en este starter, tenemos, el smoker, la verdad es que el arte está guapo, las cosas como son, me gusta bastante, el arte de este smoker, es, segundo alternativo, que tiene esta carta, el original, está guay, el alternativo, me refiero, para llevar el líder normal, voy a preferir llevar este DST, las cosas como son, está bastante bonito, y empezamos con las cartas nuevas, que tiene exclusivas, este starter, la primera de ellas, es un monstruo en el deck, un completo monstruo sin sentido, que es esta Tashigi de aquí, es la waifu de Izzi, no hay mucho que decir de esta cosa, es un bicharraco, on play, es que, ya lo de que, es que encima está dividido, para que funcione bien, es carta exclusiva de smoker, eso sí, llega esto a ser abierto, a todo lo negro, y yo ya me voy del juego, básicamente, on play, no quiero decir mal los números, es menos cuatro, efectivamente, si tu líder es smoker, da menos cuatro, a un bicho del rival, de coste, y luego activa main, una vez por turno, si este personaje fue jugado, este turno, traseas un personaje, de coste cero del rival, traseas, no haces KO, lo cual es infinitamente mejor, no activas un caos, te saltas los sabos, etc, 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 es una carta que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo valor, gatos, fuera de ahí, dame un segundo, vamos, fuera de la mesa, venga, ya me tirasteis en el anterior la cámara, y estáis volviendo a hacer el idiote, perdonad, ya estoy, voy a cortar esto, probablemente, vale, ya estamos de vuelta, perdonad, he cortado un segundo, que los gatos estaban a punto de tirarme a la cámara otra vez, pero bueno, lo que decía, así cartonazo para el smoker, porque el smoker tiene que activar su habilidad, cuando haya un coste cero, bueno, un coste uno, que reduce uno, y gracias a tashigi podemos jugar el onplay, meter el menos cuatro, con smoker meter otro menos uno, que smoker gane mil, y luego con tashigi trasear activando la habilidad, es un combo buenísimo, esta carta junto con otra que hay aquí, es lo que habilita que smoker ahora mismo sea una opción de deck competitivo real, y no te hablo de un meme, que juegues así en plan por las coñas una partidita, no, te hablo de una opción real para poder competir con él, luego tenemos a hina, que es cierto que en el deck de smoker, no está brillando tanto, no se está viendo, pero en otros decks como moria, alguna oportunidad sí que está teniendo, así que carta interesante, lo que hace es que básicamente, don por uno, en el turno de nuestro rival, pasa a ser un coste ocho, está nice, y active main, podemos devolvernos una carta, del trash al botón del deck, y dar un don a uno de nuestros libros, a uno de nuestros personajes, esto te habilita combos por ejemplo, como que el moria líder pueda hacer su habilidad, el mismo turno en el que bajas el moria personaje, entonces tú por ejemplo, donde antes hacías moria absalon el mepo, y destruías algo, ahora puedes hacer moria gina el mepo, darle el don al moria líder, hacer la habilidad de moria líder, muy fácil, pegando igual de siete, bueno, pegando, no, pegando de seis, perdón, y puedes bajar al, al absalon directamente, con la habilidad de moria, lo cual nos permite meter un personaje más, que es un cuerpo más en mesa, bastante decente, no está mal, no es la grandísima cosa, pero no está nada mal, luego tenemos, a smoker, personaje, para sellado, está bien, fuera de ahí, contra el matchup de dofi, no es horrible, porque te tienes que trasear un navy de la mano, y a cambio, dos bichos del rival, de coste cuatro o menos, no pueden atacar el siguiente turno de tu rival, oye, está guay, pero no es la grandísima cosa, no es una carta, es muy cara, es muy lenta, prefieres matar sus bichos, antes que congelarlos, las cosas como son, luego tenemos, que los voy a poner por aquí, porque si no, luego no hay sitio para la otra, esto aquí, y aquí, Sengoku, que estas son las dos cartas, que realmente habilitan a, a smoker, a ser un deck bueno, que Sengoku lo que hace, es que on play, te tienes que trasear dos cartas navy, de la mano, y robas tres, esto te permite filtrar muchísimo, tu deck, y lo más importante, es que es un buscador, un buscador, negro, que encuentra muy rápido, los morias, los jacks, porque te baja a través del deck, muy muy rápido, si tú por ejemplo, sales segundo, y metes Sengoku, Sengoku, tu rival puede ponerse a llorar, porque vas a tener moria, vas a tener jack, vas a tener sabo, vas a tener todo, vas a tener todos los recursos, que necesitas, y vas a poder tirarte cartas, al trash de navy, que no te hacen falta, o que prefieres tener en el trash, para luego jugar de moria, muy muy fácil, así que auténtico cartonazo, obviamente viene a dos copias, para obligarte a comprar, dos STs, me faltaría más, luego tenemos, al monkey de garb, que es un blocker, que devolviéndonos, una carta del trash, al deck, una vez por turno, de active main, da menos uno de coste, bastante me, no se juega la verdad, luego tenemos, cuatro copias, del COVID op2, que hay gente que dice, que se tiene que jugar, a mí no me acaba de convencer, la verdad, las cosas como son, pero bueno, luego tenemos, cuatro copias, de suru, a ver, está guay el reprint, pero también te viene reimpreso, en the best, te viene reimpreso, o sea, es que tienes suru, para parar un camión, ahora mismo, está guay que te venga, pero es un poco xd, la verdad, luego tenemos, el rosinante blocker pequeñito, que sin más, no se juega, el soul vainilla, que obviamente, no se juega, el elmepo de 3, que si fuera el elmepo de 2 ok, pero es el elmepo de 3, que no se juega, el otro vainilla, que no se juega, ice age, que ok, pero también viene el reprint, en the best, vergo, counter 2000 de navy, reprint, ok, y el cabezón, que por lo que sea, también viene en the best, entonces, vienen the best, vienen the best, vienen the best, es un poco xd, el tema de los reprints elegidos, creo que había opciones mejores, para dividir entre the best, y el st, para que hubiera, más cartas reimpresas, decentes de negro, pero bueno, el ice age está guay, el azuro está guay, el brand new está guay, el hecho de que te venga de aquí, te facilita luego montarte el deck, obviamente, pero así, cartas útiles, que realmente se jueguen, esto no se juega, esto no se juega, esto no se juega, esto no se juega, esto sí que se juega, esto se puede llegar a jugar, pero tampoco es la gran cosa, esto sí que se juega, esto sí que se juega, esto sí que se juega, esto se puede jugar, a mí no me gusta, pero se puede jugar, entonces, a ver, ya tenemos una base medianamente decente, pero teniendo en cuenta, que luego, esto tampoco se suele jugar, esto tampoco se juega, esto se juega, pero en otros decks, nos quedamos con que lo que importa es esto lo que realmente importa es esto esto es el core one obviamente si no tenéis los ice age las surus, los branius y tal pues oye es un añadido pero para jugadores que ya tengan cartas lo que importa es esto de aquí estas, o sea, esto y esto lo puedes quitar también te importa esto, esto es lo realmente importante y lo que marca bastante bueno te compro la jina si quieres jugar el morio o si quieres jugar algún otro deck esto es lo importante estas son las cartas buenas, esto es lo que marca y esto es lo realmente que le da valor a este deck el starter como tal me parece bastante flojo porque la destrucción que tiene es bastante mala, las cosas como son necesita cartas de fuera bastantes para funcionar pero por suerte se han abaratado mucho gracias a todos los reprints que estamos teniendo así que es muy muy fácil el poder montarte un deck a partir del smoker medianamente decente sin tener que hipotecarte las cosas como son lo veremos luego y también en el vídeo de la tarde que os lo tengo que haber dejado en la descripción una vez que esté publicado así que nada vamos a proceder a abrir el sobrecito de The Best abrimos sobrecito me he cansado de los abres fáciles así que ya los abro así directamente por favor una carta que no sea completa basura al menos llevamos una racha de mierda por eso no me gusta abrir sobres Blas Breaz ok, bueno lo voy a poner aquí más cerca para que no me moleste el brillo de la luz natural aquí está Blas Breaz Capone me teníais que tirar otra vez lo pongo así Blas Breaz Capone Bege otra ya tengo 25 Amano Murakumo Inurashi la Shirahoshi esta que me da completamente igual eh, Perorín Perorín bueno, dentro de lo que tal es un Perorín me faltaba alguna copia creo recordar porque es que ni me molesté en jugar amarillo así que oye bueno, dentro de lo que tal eh Barto Full Art vale, este sobre me trae Perorín y Barto Full Art este sobre se respeta vale, luego me falta el Yonji que me da completamente igual y Doncito normal sin más de rey pero bueno oye, dentro de lo que tal tenemos Barto Full Art que no está mal para nada y el señor Perorón que oye para la mierda de sobres que estamos teniendo me conformo muchísimo la verdad pero mucho 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 por ahora realmente de cosas jugosas llevamos esto bueno, y un Dawn Foil que me da bastante igual que es el de Luffy que si alguien lo quiere va por fuera eh bastante contento bueno al menos este sobre me ha traído un Barto Full Art está bastante bastante guapo las cosas como son contento contento me hallo al menos se ha rentado así que nada vamos a seguir ahora para terminar el vídeo en el sim y ahora volvemos estamos por aquí de vuelta en el sim tenemos bueno eso la listita de cartas que me olvidé decirlo antes las tendréis abajo en la descripción por si alguno quiere copiarlo para poder verlo en el sim en su página de deck builder de confianza lo que queráis tenéis la lista original abajo que es esta que estáis viendo y también la de las listas mejoradas que vamos a ir viendo también las tendréis abajo en en la descripción pues obviamente vamos a ir primero con el propio deck un gradeado y aquí ya vemos que cambia bastante la cosa cartas que teníamos antes tenemos Zuru tenemos Tashigi tenemos Ice Age y tenemos Sengoku ya está esto es todo lo que sobrevive del deck bueno y Brainyu perdón que se me había colado esto es todo lo que sobrevive del deck ¿qué necesitamos? sí o sí mínimo tres Brooks se puede en la lista variar entre tres cuatro pero es que es una carta fundamental que cuesta 10 euros cada uno más o menos redondeando ya van 30 Borsalino bueno el T-Bone es barata no es un problema Borsalino te pueden salir a lo mejor el playset en 6 euros o algo así el par de isos redondeando más Borsalino envíos 10 tal los Savos son casi 20 cada uno aquí ya te van casi 40 es que eso entre esto esto y esto ya te van 100 euros casi más lo que te han costado los STs ya te has pasado los 100 luego cuatro Rebequitas tampoco llegan a los 10 euros pero bueno los cuatro Morias es que con el Reprint se han abaratao pero los 10 los rondan Jax que los 10 los pasan así que si queréis redondear 30 todas estas por ahí se van Tashiki no es no es cara pero Gina son como 4 euros la copia así que ponedle 15 30 15 van 45 solo llevamos dos Savos porque hay muchas listas que llevan más Savos pero es que el Savo si no se te va muchísimo de madre aquí ya irían 85 90 y pico 120 más los STs 150 más o menos te puede llegar a costar el montarte un Smoker si pillas bien las cosas y con calma y tal a lo mejor por 130 dependiendo de si pillas en mano con envíos ya sabéis ahí ya entra lo mítico de dependiendo cómo pilles dónde pilles cuándo pilles etcétera etcétera pero y porque tenemos dos Savos o sea que tú aquí metes más Savos y el precio sube y sube y sube y sube y sube y sube así que como veis es caro pero también el deck es bueno las cosas como son el deck es bastante bastante bueno y una vez que tienes los Savos los Brooks los Morias los Jax y Rebeca cambiar entre un líder negro a otro como puede ser por ejemplo el ST14 que es otro de los que puedes decir que más o menos tal como veis cartas tal Brook ya está Tibón Suru Brandium Rebeca Moria Jack todo esto prácticamente ya lo tenemos todo del otro deck de Smoker mejorado este que tiene de nuevo los Sanjis que vienen en el ST14 los Thousand que vienen en el ST14 básicamente las cartas del ST14 con pillarte ST14 de hecho bueno un par para tener dos copias ya me entendéis que vienen dos copias de las SR aunque puedes pillarte un ST14 y luego las cartas que te falten sueltas o todo suelto ahí ya dependiendo de lo que os haga mejor revisadlo en cada momento pero es que es eso pillándote un par de ST14 ya tienes para cambiar una vez que tengas las cartas entre Smoker y el Luffy del ST entonces ahí ya te puedes adaptar fácil porque es eso lo caro de negro es el Kore que es el Brook son los Savos Moria bueno que Moria ya no tanto más Jack lo que es el Kore que se juegan todos los malditos decks de negro eso es lo que te sale caro pero luego una vez que tienes eso es que puedes transicionar yo aquí no lo he puesto de ejemplo porque cambia bastante más porque ya no aprovechas Uru no aprovechas tanto otras cartas pero buscándolo aquí por daros el ejemplo un segundito tenemos donde está el deck no ha cambiado mucho el Luffy de 0.8 que esto es un ejemplo de lista que copié para un vídeo tal cual hay muchas variantes ha cambiado este es un Luffy de 0.8 ahora los Luchis han cambiado un poco para adaptarse al meta y no es exactamente igual pero ya veis que sigue Moria sigue Jack sigue Rebeca sigue Sabo sigue Isho sigue Ice Age sigue Brook que sí que te tienes que pillar las cartas que cambian de una versión a otra como son los Tempes los Luchis porque este usa CP en vez de Navy en muchos casos entonces tienes que ir adaptándolo ya digo esta lista no os la toméis tal cual porque es una antigua que la he sacado un segundo para enseñaros pero es que da igual que deck negro queréis jugar da igual en todos Moria Jack Rebeca Sabo está en todos o sea Sabo Rebeca Moria Jack Ice Age se juega en todo deck negro prácticamente y Suru Brook en el 99,9% de ellos también Branium más de lo mismo los spots que cambian son estos de aquí esto es lo que hace cambiar entre un deck negro y otro estas cartas de aquí bueno el Borja también lo puedes incluir el cambiar estas cartas de aquí el resto prácticamente es lo mismo lo mismo lo mismo en todos los decks negros y es lo que hace que sean caros porque es un core tan bueno es tan generalizado en el color que todos los decks de ese color juegan eso entonces las cartas quieras que no tienen demanda y son caras es un poco putada pero bueno lo que os he dicho tenéis las listas estas abajo en la descripción por si queréis probarlas en el sim o demás y más o menos ya sabéis cuántos puede salir o lo que vais a necesitar para ir mejorando las listas poco a poco del tirón o como vosotros queráis cosa también por comentar que me la habéis preguntado en alguno de los otros vídeos de dónde podéis adquirir las cartas a ver depende si sois de Europa tenéis carmarket que es donde podéis comprar cartas sueltas tenéis grupos de comunidad hay grupos de whatsapp por zonas completos por ejemplo hay uno global bueno no global pero para toda España y podéis buscar por ahí podéis buscar en carmarket etcétera si sois de Latinoamérica ahí ya es bastante más pillado no hay un mercado grande común para toda Latam igual que lo hay para Europa para Latam no lo hay y ahí ya estáis un poco más pillados y depende de vuestro país vuestra región dentro del país el mercado al que tengáis acceso si sois de una ciudad grande o no ahí moveos lo siento no os puedo ayudar mucho porque aparte desde el otro lado del charco tengo jodido conocer todos los países todas las regiones me es imposible así que ahí tenéis que moveros un poco buscar comunidades gente a la que le puedas comprar etcétera es bastante más difícil por lo que he hablado con muchos de los de la comunidad que tenemos en el canal que son de allí es bastante más fastidiado que en Europa al conseguir las cartas pero bueno es que no os puedo decir mucho más lo siento y ahora ya sin mucho más que querer añadir vamos a jugar un par de partiditas primero iré con el Smoker y luego con el ST14 no voy a meter Luchi porque es que es básicamente o sea es jugar tres partidas iguales ya meto dos por meter pero pero para que os sirvan de ejemplo y luego ya cerramos el vídeo así que nada voy a buscar un par de partiditas decentes y ahora vuelvo vale pues ya estamos por aquí nos ha salido un marco ha escogido ir primero vamos a nosotros segundos tenemos opción de Brand New me gusta más abrir de Sengoku pero bueno tenemos Jack Rebeca Tashigi creo que es lo suficientemente buena como para equipearla no me sacas Chopper Blocker chiquitín yo te bajo esto aquí tengo que coger Sionfest y ya bueno tengo un Brand New y un Brook ya en el Trash tengo Rebeca siguiente turno está guay siguiente turno puedo hacer Rebeca Brook así que bastante bien el Calvo no me quejo suele fallar bastante más se tira dos Moria es bastante facilito el Calvo y se queda a gusto Calvo ya no va a entrar mucho más y puedo jugar tranquilo vale tira Sanjipilaf hombre me ha venido de mano y si me viene de mano y no tengo por qué tirar la Rebeca aún creo que lo prefiero le doy aquí bajada de coste básicamente por buffarlo así además queda enderezado de 7 a 5 ataque molesto pero ahora me va a plantar cualquier cosa de 5 dones que yo voy a poder limpiarse el siguiente turno con la Tashigi me juega algo de 4 me juega algo de 5 se lo traseo así que los marcos anti-Kao no son un problema me meta lo que me meta no no hay por qué preocuparse vale pues eso sí que es un problema el evento sí que es un problema bueno hasta cierto punto pero me va a pegar de a volver a meterme otro blocker chiquito aquí voy a sumir otra Tashigi perfecto vale pues te voy a hacer Rebeca Brook mmm si voy a poner un don de aquí me voy a bajar esto y me voy a volver un 7 Rebeca Brook bajo Brook meto bicho y te pego de 8 2000-2000 por favor o a dos vidas y full chilling vale cicla me puedo meter algo de coste 6 que si me quita el Brook del campo puede ser un problema si ahora por ejemplo me mete un Marco me puedo hacer Pupa pega Gorrazo y luego a bajar a Marco así que haga lo que haga todo el campo se me va a morir es irrelevante eh ah bueno pues se ha metido Lace ok pues le va a caer Tashigi directo me da pela y conservo Blocker a ver porque puedo hacer Zuru con y ya meto Bicharraco Zuru Jack llega para cargarse a este y ya tengo el Jack en campo con un Blocker para evitar el posible cabezazo no me disgusta eh la otra vez meterte así directamente pero no desarrollo tanto campo creo que sí que voy a hacer esto eh aquí el Ice Age lo quiero conservar así que voy a quitar una Tashigi y voy a limpiar esto de aquí y voy a meter un ataquecito de 5 así de chill vale campo limpio y hemos plantado el Jack con un Blocker delante me parece correcto el Blocker aquí puede tener valor por eso porque si quieres que no ya lo obligo a gastar algo en matar el Blocker ya son menos dones con los que puede pegar un cabezazo sigue siendo un 6.000 Tama lo baja a 4 y con Barba me lo peta ok pero ya ha gastado un cojón y medio de cosas y yo ahora con Combo también le limpio el Barba así que bien aquí voy a asumir vale el Senkoku me gusta Isho si come la hostia cuidado con bajar el Isho eh aunque creo que hay que limpiar aquí esto lo deja en 3 lo baja a 2 y esto lo mata pero es que prefiero meter el Isho es 6H Tashigi lo más probable ahora son 4 5 5 6 no llego con Brook no llego y aquí que tengo si no y creo que prefiero bajar esto y creo que prefiero bajar esto y conservar el Isho para después así que voy a meter primero si voy a hacer 5 1 y 1 entonces esto aquí 4 6 aquí 7 luego me puedo hacer sin Goku si quiero pero por ahora voy a bueno espérate voy a activar primero esto y ahora te voy a meter un mostionazo en la cabeza y te dejo una vida pasamos turno roba carta si solo nos baja a 1 y se queda en 6 podemos bajar Isho bastante cómodo pega de natural podemos asumirla vale un 2000 coro rush blocker aquí puedo gastar esta porque si la necesito puedo hacer Rebecca Tashigi ok me da completamente igual no sé por qué estás jugando esta carta de aquí me puede estar intentando baitear puede ser le puedo pegar dos 7 tranquilamente y a ver si pilla algo pues también vale tira eh puedo bajarle el coste a Otama claro ahora me interesa aún menos eh vamos de 7 ahora le dejamos a una carta perfecto planto Isho y paso turno tengo 4000 de counter dos cards dos vidas por mucho rush que pilles por mucho removal que pilles estoy safe la otra la otra la otra la otra que tenía era haber dado dones a Sur y pegarle un cabezazo a Zoro que se moría siempre pero no desarrollaba un 9000 ahora para poder tener un letal más más claro él ahora se tiene que tirar sí o sí y con lo que tengo en manos lo puedo parar vale yo me devuelve la Rebeca pero lo que digo muy bien ya no tengo el blocker pero tú te acabas de quedar sin dones 7 lo puedo asumir Braniu sin trigger eh que voy tan sobrado que es que lo puedo salvar ahí está la cosa la mano baja 4 vale pues se muere pero tú ahora no tienes counter 2000 GG con un solo don lo bajo a 0 soy un 7 no tienes dones lo máximo que puedes parar es un 6 así que este 7 te lo comes te pego de 9 y ya está ¿le podría hacer el BM de matarle con Zoro? sí que podría pero le voy a matar con Isho no soy tan cabrón a no ser que me haga perder tiempo si me hace perder tiempo sí que le mato con Sur y GG está un tanto extraña de Marco la verdad las cosas como son pero bueno aquí habéis visto un poco de Smoker como siempre yo cuando juego negro no veo Morias Moria me cae mal y yo le caigo mal a él así que no solemos jugar los dos juntos pero bueno ha visto un poco el potencial del deck lo que hace es aprovechar la bajada de coste extra del smoker más el 1000 de poder que puede sacar fácil en early para meter un poco de presión extra eso es lo que hace mejor un poco que el resto de decks y no hemos podido ver del todo bien al Sengoku que es un poco la putada que no abrimos de él que Sengoku es una de las herramientas casi más potentes que tiene esta versión de negro pero bueno creo que es suficientemente interesante si queréis ver más partidas buscad por Youtube y demás tenéis por ejemplo en el canal de Easy un montón de games que os lo dejaré también en la descripción y poquita cosa más vamos ya con con el siguiente líder vale pues ya estamos por aquí nos ha salido un Dofa vamos a ir primero nosotros no es mala lo malo es que no tenemos barquito pero si el Joaperona se lo podemos quitar para que no pueda luego bouncearnos luego podemos seguir en 5 con Sirahoshi más Don Lider no es horrible no hay barquito pero vale Buggy y Buggy va a volar perfecto lo de 5 ahora ahora tiene que elegir entre bajar de mano o hacer habilidad vale gasto 2 de mano me mete el log vale bailo sumimos perfecto puedo dar Don aquí eh pego de 6 aquí le gasto carta perfecto metemos la Sira Blocker menos 4 menos 4 aquí fuera y listo siguiente turno podemos tirar Jack directo al Teach Chilling Moria recupera el Weeville ok pone pega de 7 la cosa es va a pegar en el Brook o en el vale pega el Brook y baja el Weeville otra vez ok 6 en mano puedo dar el Blocker aquí y luego me pegaría de 6 que me tendría que ser un 2000 no es que no puede pegarme de 6 estoy idiota el Blocker mira que gasto un 1000 y ya está mira si yo también tengo un Brooker en el Trash eh a ver puedo bajar Sanji directamente que también es una opción o Robin el problema es que no hay barquito el maldito barquito me está jodiendo eh que no me saliera pues puedo pegar aquí y cargarme el Weeville pego aquí eh pego aquí da igual no puedo bajar nada y entra papá me voy a trasear de aquí uff Moria no quiero traseármelo pero es que no hay Rebeca pero bueno puedo hacer Sira eh algo también entra bastante bien yo creo que me voy a bajar Robin eh y fuera red rock ok al Jack vale ya no puedo hacerme mucho este turno la verdad me va a matar al Brookie poquita cosa más ok y me pega de 6 a cabeza supongo vale a mi eso es bien y el calvo de las narices a ver puedo bajar esto y esto porque son 6 o 5 lo de esta señora 6 puedo bajar esto y esto plantar doble blocker eh de Moria tampoco es que sea un Moria muy bueno es de Moria de Sira y no mato eh Brand New luego lo quiero tirar para poder hacer luego Moria mejor y esto me genera si le voy a gastar aparte 2000 dame un 2000 ahí estáos Sanji el Jack entra también bastante bien pero a ver la Rebeca la quiero siempre fuera ¿no? y ya no me entra aquí eh a lo mejor tendría que haber nada pero estaba igual Brand New fuera y Sanji fuera creo y aquí meto el blocker ya que no robo es verdad que no tengo coste 8 me he liado con la otra Nami que es cuando tienes 8 dones porque la he jugado hace nada porque he grabado los dos vídeos estos los he grabado seguidos me he liado con la Nami morada soy gilipollas bueno ok me munceas eso 7 boa y da un don para pegarme de 8 no lo va a pegarme de 6 ok pues este lo asumo y aquí gasto el 2 porque aquí es Jack siempre y por qué con Moria de Rebeca Brug no hago nada tengo que plantar aquí Jack eh llego así que creo que sí es pegar de 3 y meto el Jack son dos cartas me las da perfecto meto Jack y aquí me lo puedo dejar me quedo como un 6 tengo un blocker ahora voy a tirar a Rebeca el trash joder con los Red Rocks lleva dos Red Rocks y le han salido los dos de natural es que eh vamos a esto 7 me mete el low de once ay y lo peor es que lo ha tirado a cara perro eh tú y tú tendría que haber bloqueado probablemente el otro pero bueno eh esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto por aquí brand new guru brook brook y de 7 aquí asco de carto tío vale aquí morir no nos morimos nunca y ahora sí que vamos a poder robar con Nami negra no es la morada bueno venga gravity pero no me muero y luego me va a pegar de 7 defiendo y defiendo y defiendo que me he olvidado de que era un 6 soy gilipollas ay lo estoy acostumbrado casi lo lío no tengo Rebeca lo cual es una putada muy gorda el no tener Rebeca porque Moria no entra nada este turno tengo que generar trash con un otro idiota entonces si me tiene otro gravity pues es muy bueno esto va a pegar aquí siempre que lo mata la cosa es que no me puedo poner don si bajo doble sabo pero creo que es la play bueno a ver un sabo va a entrar 100% quiero el group pago y esto tampoco voy a meter el otro porque no tengo mucha más opción que hacer y Rebeca esto sí que me gusta pego de 5 y ahora pasamos si tiene gravity y ha jugado los red rocks y los gravities perfectos y los ve naturales pues es muy bueno y no hay mucho más que hacerle vale no hay gravity ok como mucho puede caer red rock o yo weeville ok y tiene 4 con lo que me puede llegar así es someter otra boa bloqueo y 2000 y otra boa a ver sería moria rebeca y ya porque no le doy reventado nada más y le quedan el 23 atacantes tengo dos bloques 3 y un 6 aparte vale le forzamos un 2000 es bien esto sería en 10 por lo cual se moriría siempre moria y ya está moria rebeca quiero sacar un asuro y dame un 2000 a mi manita vamos a aguantar goku ok tiene que buscar busca busca y pillas lo bueno es que somos seis y cincos entonces bueno perfume ok si tiene doble perfume estoy jodido si tienes solo un perfume me la pela vale me quita un sabo ok la pela era de seis gasto la rebeca a pegar luego de 7 y de 7 probablemente e intentar arongolín supongo que es la que me queda me podría pegar con dos dones es un 89 y otros tres otro nueve nueva cabeza bueno claro pues que puedo no tengo otro blocker si tuviera otro blocker es un 10 ahora me podría limpiar esto y esto y que solo le quedan dos ataques pero claro si tiene el perfume entonces si tiene otro yo por ejemplo para un cerme esto acabó o si tiene un gravity un red rock 9 y ya es ok entonces ahora es esto es así sería pegar 10 y 12 11 y 11 11 y 11 7 9 11 11 vamos soy horrible jugando este deck lo reconozco, soy jodidamente malo pero bueno la hemos robado atraco a mano armada a ver, no me toméis como ejemplo de jugar negro porque no sé hacerlo pero así veis más o menos lo que hace el deck lástima de no haber visto un barquito con el barquito hubiera sido todo mucho más fácil pero no hay barquito porque el barquito no me quiere pero bueno hasta aquí tema partiditas y ahora ya vamos a ir a a cerrar el vídeo y poquita cosa más y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así, ya sabéis como siempre dadle a like, suscribíos, activad las notificaciones sobre todo si no estáis suscritos si os habéis visto todo el vídeo os agradecería muchísimo que le dierais al botón de subs estamos muy muy cerca de los 5000 suscriptores y muy cerquita del primer año del canal y me haría mucha ilusión llegar a esa meta así que si podéis darle al botoncito os lo agradecería mucho y poca cosa más recordad también que en comentarios me podéis dejar el feedback las dudas cualquier cosita me la podéis poner por comentarios o también tenéis el servidor de discord del canal que tenemos mil personas en el servidor de discord es una locura las cosas como son y twitter e instagram donde también me podéis contactar tenéis todo abajo en la descripción por si queréis seguirme también por ahí o lo que sea así que poquita cosa más no quiero enrollarme mucho más espero que os haya gustado que os haya sido útil y nos vemos en el próximo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!